Miro Libra que va a tomar el equipo de Miramar Misiones contra el sector derecho, el centro por Intervector número 13, va a levantar la pelota, Maxi Merigano, leemos en corto también está Matías Rodríguez para darle de pierna zurda, pero parece que nadie se la saca al 13 va a colocar en el centro, Llobido la va a ir a buscar por arriba, Miramar Misiones va a ir a acomodarla otra vez, leemos que ahora se va en la instancia, puede ser jugada preparada va Matías Rodríguez, en corto la pelota, le puede pegar el arco Elvio, Maxi Merigano Pérez levanta el centro, el segundo palo, el golpe de cabeza ¡Gol! ¡Monozco Dómez! ¡Gol! ¡De Miramar Misiones, tiro libre contra el sector izquierdo, parecía que la jugada de Pizarrón iba a ir paralemos contra el sector derecho, la hizo notable Elvio, Maxi Merigano Pérez metió una media vuelta Bárbara para levantar la pelota, Llobido, el segundo palo y el zaguero, apareció el monoco Nicolás Gómez con el golpe de cabeza para mandarle al fondo del arco, para cambiar la trayectoria del varón para que en 6 minutos grite el primero y el clásico del muro hasta el momento es para Miramar Misiones el monito, Miramar Misiones 1, central español 0 el 24, el zaguero por arriba, por la azotea del monoco Nicolás Gómez, el grito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel El laboratorio y sorpresiva la jugada del gol de Miramar Misiones una muy buena combinación entre Maximiliano Lemos y Elvio Pérez uno de los futbolistas más altos de la cancha y por eso sorpresivo, porque es el 9 el que termina levantando el centro para que en el segundo palo Nicolás, el monoco Gómez, conecte el frentazo y ponga la pelota por encima de un irasún que se vio sorprendido y nada pudo hacer pasiva la defensa del central español ante el ataque aéreo de Miramar Misiones gana el monito 1 a 0 en 6 minutos y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra... y la arrega la pelota para Paiván y la arrega, tiro de zurda ¡Gol! De central español Paiva una pelota bien servida contra el sector izquierdo fue a buscar la pelota Sánchez terminó peinándole Férico para que aparezca el chiquitín el movedizo Paiva que se metió en el área que acomodó de pierna derecha y no lo pensó mucho se la firmó en la zurda para colarle arriba inatajable para Fernando Laforga y cuando se iba cuando desaparecía el primer tiempo iba a ser victoria para Miramar ¡No señor! el equipo del Tator dice empato todo en la hora Paiva el chiquitito la fue a buscar de izquierda para el empate Miramar Misiones 1 central español 1 el chiquito Leandro Paiva a los 46 minutos del primer tiempo lo hizo Martín Guerreiro el relator con el más alto nivel llega el premio para central español en el final nuevamente Paiva y nuevamente ese duelo con Leandro Paiva con Fernando Laforga el arquero de Miramar Misiones esta vez ganó el volante de central español que tomó la pelota en el área grande y que remató fuerte al medio pero esta vez venciendo las manos del arquero Sebrita para poner algo de justicia deportiva aquí en el clásico del muro había sido más el equipo de central español había sido solamente efectivo Miramar Misiones termina consiguiendo el empate cuando se moría la primera parte y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app y le digo Martín